Bueno, manejamos el Dodge Challenger Hellcat Widebody, este auto que tiene especificación un poco más deportiva todavía por encima del Hellcat normal de 707 caballos de fuerza, pero lo manejamos en la pista en el Indianapolis Motor Speedway, después en las calles y carreteras y realmente es sorprendente darse cuenta que un auto con tanta potencia, 707 caballos de fuerza, motor V8 6.4 litros, es tan fácil de conducir, la ingeniería de Dodge es tal que permite tener un amplio rango de experiencia de manejo, desde lo más cómodo, honestamente, para manejarlo en la ciudad, hasta lo más extremo para manejarlo en pista, por supuesto tiene los modos de manejo, Comfort Sport y Track y así que permite una diferente experiencia de manejo en cualquiera de esas especificaciones que uno lo coloque. Un auto que ha sido un éxito total para Dodge, el SARTY ha vendido más de 26.000 unidades del Hellcat desde que salió a la venta hace casi cuatro años, y bueno ahora en el paso más adelante, en el paso más extremo, vamos aquí al Lucas Old Raceway aquí en Indianapolis para manejar el Timon, que tiene 840 caballos de fuerza y es un auto que ha sido específicamente diseñado con modificaciones muy específicas para hacer track racing, los arrancones, la carrera del cuarto de milla, ya que es una pista especialmente diseñada para eso, y es lo que vamos a hacer, el auto tiene una cosa que es espectacular desde mi punto de vista, porque no solamente la potencia, obviamente las modificaciones a la suspensión, la dirección y una gran cantidad de detalles específicos para el motor, sino que además tiene un sistema electrónico que permite controlar el track racing, o sea el modo de arranque desde cero para una carrera de track racing, a través de los sistemas de computadora, permite controlar el auto a través de un botón aquí en el volante o a través de las paletas de cambio, y todo a través de los sistemas de computarizados de este Dodge Challenger, que vamos a manejar ahora mismo aquí en el Lucas Old Raceway aquí de Indianapolis. Así que dejamos este White Body, que realmente es un auto que me ha sorprendido mucho, y nos preparamos para ir a manejar el Demon en la pista de track racing. Por supuesto aquí todas las medidas de seguridad incluyendo el casco extra large, porque aunque la cabeza sea grande está prácticamente vacía, pero estamos listos para ir a manejar el Demon aquí en la pista de Lucas Old Raceway en Indianapolis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!